No soporto el ruido. Asegúl, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas las tareas cuando yo estoy en casa? ¿Te lo he dicho o no? Dime. Sí. Así que ya lo sabes. Y puedo saber por qué andas por aquí como un perro al que le han pisado el rabo. ¿Yepjet? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tranquila, hermana. Pasaremos el aspirador cuando él se vaya. Narin, eres lista. Tus vecinos son muy buena gente. Sí, lo son. El gobierno alemán insiste hoy en la necesidad de las casas en Colombia. Anoche vino un chico. ¿Cuál era su nombre? Ah, hizo. Supongo que el nombre completo es Ismail. Hermana es un buen chico. Es muy amable. Estuvo poco tiempo, pero se le notaba. Tiene un buen corazón, se le ve en la cara. ¡Shh! Te he oído. Más valdría que estuvieras preparando café. En vez de alabar a desconocidos. Te lo aconsejo. Venga. Vale. Pero ¿por qué está en casa a estas horas? Así es, él. No trabaja. Da un paseo y vuelve a casa. Venga. Cuéntame más sobre él. ¿En qué trabaja? He oído que es zapatero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero que me preguntes. Venga. No tenemos café. Ni tampoco dinero para comprarlo. Tómatelo en el bar. Allí tampoco vas a pagarlo. ¿Por qué me gritas? Más te vale no enfadarme, aseguro. Sí, te grito. ¿Qué es lo que piensas hacerme? Deja de gritar. Te has vuelto loca. No me he vuelto loca. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarme al malicobio? Vamos, di. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Ah! 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 Hermano, ¿estás bien? ¿Cómo? Nereye gidiyorsun? Düşündün mü acaba sonunu? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a abrir. ¿No tardes mucho? Vas a echarme de menos. Bueno. Hecho. ¿Qué pasa? Está todo muy bonito, pero no estoy de humor. ¿Qué pasa? Es algo malo. ¿Qué va? Que estoy enamorado. ¿De quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuenta. Creo que lo he interpretado todo mal. Bueno, cuéntanos. Te ayudaremos. Por eso vine esta mañana, pero vi que había mucha gente aquí y no quería fastidiar el ambiente. Durante la feria pasó algo. Ni siquiera sucedió en realidad. Quiero decir que ella hizo algo. No, no, no. No es que no lo hiciera. No ha sido una cosa repentina. Tenemos una historia, ¿sabes? Silán. Cálmate. La cuestión es que hemos estado a punto de tener una relación. ¿Has hablado abiertamente con ella? Así es. Dice que no hay lugar para mí en su vida. Que tiene otras obligaciones. Es por la niña. Sí. No sabe lo equivocada que está. Mamá, anda, ponme una falda, porfa. Ahora no es momento, hija. Mamá, he hecho mucho de menos ponerme una falda. No. No me encuentro bien. No puedo levantarme. Mamá, ¿qué te pasa? La frente está muy caliente. Creo que tienes fiebre. Es verdad. Parece que estoy malita. Dormiré a ver si se me pasa. Vale. Llamaré a la abuela. Ella nos ayudará. Vale. ¡Gracias! ¡Hasta! No, no, no. ¿Cómo está, mi querido Hulusi? A mí me parece que está estupendo y cada día le veo más joven. Oye, Neriman, ¿estás de broma? ¿Cómo dice, señor Hulusi? Madre mía, ¿tratarme de usted es lo nuevo? Voy a preguntarle algo importante. Mire, ¿sabe si Nesmi me menciona mucho? ¿Qué es lo que más le gusta a él de mí? ¿Le importa que hablemos ahora de eso? Neriman, basta ya. ¿Me estás poniendo nervioso? No se enfade, señor Hulusi. Le traeré algo de comer. ¿Qué le apetece? Estoy bien. Trae. Sírvase usted mismo. Coma de él y todo. Y está muy rico. Coma todo cuanto quiera. Que le aproveche. Esto sí que es el karma. ¿Qué has dicho, monina? Una pregunta en su mundo paralelo. Diga, ¿quién soy yo para usted? Ya lo sabes. Eres mi mejor amiga de la universidad. Ven aquí. Tengo que hablarte de Nesmi. ¿A qué no sabes qué nos pasó? El otro día estábamos en casa de Nesmi y su padre entró sin que nos diéramos cuenta. Estábamos pesando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ober! No quiero escuchar más. No podré soportarlo. Pero de Nesmi, si tengo más que contarte. ¿Qué? Hoy, hace un año, estaba solo en Roma, enfadado con mis seres queridos. En las ruinas de mi alma no quedaba ni una pizca de amor. Ahora, estoy aquí, dispuesto a perdonar a todos. A dejar atrás el odio pasado, la ira acumulada y a apagar mi rabia. A encontrar la felicidad interior, en vez de centrarme en la infelicidad y la ofensa. A cerrarme a ella y a perdonar. No importa. Estoy vivo. Estamos vivos. Casi lo olvido. Tengo un regalo para ti. Espera un momento. ¿Tiene un regalo? Aquí tienes. Espero que seas más feliz en esta casa. Bueno, los dos. Ay, Omush, ábrelo. ¡Qué emocionante! Ábrelo, que yo también estoy entregado. Joder, la multitud está impaciente. Ábrelo. La suerte del irlandés. La suerte del irlandés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Qué raro, nunca llega tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Omer. Sí. Está bien. Sí, sí. Buenos días. Buenos días, señor. Llega tarde a trabajar. ¿No se prepara? Enseguida voy. Enseguida voy, Sokro. Le paré un café mientras se arregla. Gracias. Mi amor, ¿me pasas tu mermelada? Aquí tienes. Aquí tienes. Toma. Deja para los demás, ¿vale? Para una vez que mermelada dé mi brillo me la racionas. ¿Cómo que para una vez que hay la hago todos los inviernos, grosero? ¿Cómo que para una vez que hay la hago todos los inviernos, grosero? Abuela Turcán la haces, pero nunca la disfrutamos. Debne aún no la ha probado. Gracias a mi marido, que tiene el apetito de un cerdo. Dame, voy a untarle a mi niña. Debne, hoy es la fiesta de Sema, así que no llegues tarde. Tenemos que ir. La hija de Monu, ya sabes. Ah, sí. Aquí tienes. Te sentará bien. Uf. Ya llegó tarde. Me lavo los dientes y me fui. Acercaos, acercaos. Creo que Defne está mejor últimamente. ¿Qué opináis? Genial. Perfecta, no hay problema. De marbilla, estaré enamorada. Es lo que digo. Si se está haciendo mayor, ¿creéis que deberíamos correr la voz para planear un matrimonio concertado? Abuela. Venga ya. Turcan, no te pases. ¿Por qué, querida? Su ajuar se está pudriendo en los armarios. Además, hay muchos pretendientes. Todo será coseír y cansar. Ni se te ocurra. Ya, ahora eres casamentera. De eso ni hablar. No nos meteremos. Sí, abuela. O se tiene una vida amorosa o no se tiene. Esos matrimonios nunca funcionan. ¿Cómo sabrás tú? Claro que lo sabemos. Ya pasó por un matrimonio. Y ahora sería como echarse a de sus heridas. Dios, coño, coño. No mientes a ese canalla. ¿Quién es un canalla? ¿De quién estáis cotillando? De nadie. ¿Qué pasa? Eh, déjame una cosa. Tengo que ir a por el vestido para la boda de Semá. ¿Cuides de eso? Claro, claro. Mañana es sábado. No tengo que trabajar. Eres la mejor. ¿No tienes que irte ya? Ah, sí. Ya voy a llegar tarde. Adiós a todos. Me voy. Eh, nena. ¿Te dejas el móvil? Ay, gracias, Erdar. ¿Estás bien? Estoy preocupada por lo de ayer. No, no. Esta chica está en las nubes otra vez. Lo noto. Está ausente. Es amor. Oye, cielo. No comas mermelada. El membrillo te da tus... Tienes razón. Sí, abuela. Su cabeza está en otra parte. ¿Sabéis qué? Podría ser ese chico. ¿Quién? Sí, ese chico tan majísimo. Pamir. Eh, podría ser. ¿Eso crees? Creo que hay algo. Ya ha venido aquí unas cuantas veces. Eh, Nihal. Seguro que tú sabes algo. No me digas, es Pamir. Es él, ¿verdad? Seguro. Nihal no lo nega. Es él. Tiene que ser él. Es Pamir, ¿verdad? Uy, cariño, dilo ya. Queremos saber. Uy, sí, sí, está claro. Pues parece un buen chico. Ojalá lo sea. ¿De foo? Iso, buenos días. Buenos días. Iso, anoche a Homer le pasó algo raro. ¿Qué le pasó? Se mareó, como si estuviera, estuviera aturdido. Vale. Dijo que estaba bien, pero le pasó de repente. Quizás no fue de repente, como lo sabes. Lo sé, yo estaba allí y nos estábamos divirtiendo. Sé que le pasa algo. ¿Y a quién no le pasa? ¿Qué? Solo digo que si hay algo, ya lo sabrás. Espero que no sea nada, pero no le presiones. Dijo su coleguita. No, no lo haré. ¿Qué bien? ¿Qué tal estás tú? ¿En qué tema? En el tema del que aún no me has contado nada, del que guardas silencio. Y así va a seguir. ¿No vas a hablar? No servirá de nada, de foo. Si sirviera, hablaría de ello a todas horas. Vale. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasa? Me acosté tarde anoche. No es nada, vamos. No, prefiero no ir. ¿Por qué? No quiero encontrarme con Sinan. Por eso. Así que sigues, insistes. Todo sucedió porque yo insistí en el momento equivocado, Pabir. ¿Qué te ha pasado, Seda? Dímelo, ¿qué te ha pasado? Ya ves. Qué veo. Te enamoraste de él y él de ti. Dime, ¿qué temes? Dime, ¿qué te ha pasado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo plantearemos esta reunión? Vale, se trata de que vendamos vuestros zapatos. Exacto. Eso, eso. Hay algunos detalles que creo que deberíamos discutir. Al final ya veremos, no hay prisa. Ya los discutiremos. O no. O no. Bien, como queráis. ¿Estás bien? Me tienes muy preocupada desde anoche. Estoy bien, tranquila. Solo fue un pequeño mareo. ¿Seguro que fue solo un mareo? ¿Tienes fiebre? Se me acaba de pasar. La verdad es que tienes buena cara, pero no quiero que te canses. Ven a sentarte. No hace falta. ¿Cómo que no? No deberías cansarte. Siéntate y te pediré un café. Un momento. Deja que te dé un beso. Deja que te huela. Quiero ir a tu casa esta noche. Ya es hora de que hable con Turcán para aclarar las cosas. Imposible. ¿Por qué? No lo sé, porque no me siento preparada. Yo hablaré primero. Está bien, habla. Cuánto antes mejor, ¿vale? Vale. Defne. Que sí, te lo prometo. Hagamos algo esta noche. ¿Qué te apetece? ¿Vamos al cine? No puedo. Esta noche hay una ceremonia de la jena. ¿Y qué? Tengo que ir. No tienes que estar conmigo. Bueno, en realidad no es algo obligatorio, pero debería asistir. No tienes por qué. Nos divertiríamos más juntos. Eso seguro. Oye, quiero pedirte algo. Dime. ¿Por qué no te dejas la barba que trajiste al volver de Roma? ¿Por qué? No sé. No podía tocarla y deseaba hacerlo. Fíjate, me causaste muchos problemas. Entonces, ya veo dónde estaba tu mente. No lo digo en ese sentido. No me avergüences. La dejaré crecer. ¿A dónde vamos hoy? Primero tú. ¿Dónde quieres? Hay un lugar al que me apetecería mucho ir. ¿Y cuál es? El Barbero de Sevilla. Están representando el Barbero de Sevilla y quiero verlo, aunque quizá no haya entradas disponibles. Vale, no te preocupes. Yo me quiero. Qué bien. Vamos a ir a la ópera. No es lo que quería, pero tendré que conformarme. Vale, vete ya. Tengo que trabajar. Vale, trabaja. Me quedo. Como si eso fuera posible. ¿Por qué no? No hago nada. Si te quedas, estaré distraída, Homer. Hazlo. Adoro cuando estés así. ¿Quieres que me desmaye aquí mismo? Vete o no podré trabajar. Vale, tranquila. Un beso. Trabaja. Ya estoy tonta. ¿Qué hago? Senyor Sinan. Señor Sinan. ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer? ¿Será mi trabajo? ¿Ya se va? No, cambié de opinión. Me iré luego. Ah, pero tenía prisa. Ay, Tekin, podrías dejar de controlar lo que hago. Entonces llamaré para decir que la señora Seda llegará tarde sin motivo. Ah, Ay, Tekin. Tu nombre es Tekin, pero haces que todo soñada en el AI. Será mejor que me vaya. Bien, señor Sinan, están listos. Se los enviaré por correo electrónico. Ay, 연luín, estamos listos. Como un poco, everyone. Te lo olvides de la educación. Entonces, pues no, no. No, no. No, no yenni. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Estoy listo, amor. Ya salgo. ¿Estás lista? Más o menos. Aquí te espero. Bien. ¡Nihan! ¿Puedes bajar tu bolso plateado? Quiero usarlo esta noche si no lo vas a usar tú. Estoy lista, abuela. ¿Y otra vez ese vestido? ¿Quieres que me enfade? ¿Pareces un poste de señalización? Sube a ponerte el azul. Rápido, rápido. ¿Crees que aún me vale el vestido azul? Está pequeño. Estamos listos. Ay, listos ni hablar. Espera un momento. Así mucho mejor. Aquí ya es imposible arreglarse con tranquilidad. Toma, Turcan. Ten cuidado, me pinté las uñas. Tendréis que iros sin mí. Ah, ¿qué te pasa? Déjame ver. ¿Tienes fiebre? ¿Cuándo empezaste a sentirte mal? No lo sé, pero estoy fatal. It's in me. De eso ni hablar. No vamos a dejarte. De ninguna manera. Yo me quedaré aquí con ella. Nihan, diles a todos que está enferma. ¿Vale? Ah, no puedes hacer eso, abuela. Es Munú. Y sabes que si se enfadan, no volveré a hacer las paces. Así que mejor que vayas. Ya, pero no me gusta dejarte aquí sola. Ve, 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 anda. Si no me encontrara tan mal, me encantaría ir con vosotros y acompañar a Munú en esa celebración tan especial. Tengo una idea. Les pediremos que te preparen una cama allí. Venga, vamos. Son nuestros amigos. Uf, pero ¿qué sentido tiene una fiesta de la ajena si no puede bailar? Escuchad, Erra. Erra tiene razón. ¿Qué sentido tiene ir a una fiesta así para que todo el mundo me esté preguntando qué me pasa y si me encuentro mejor? No, no, no. Mejor me quedo hoy vosotros. Vale, que se quede. Mirad qué cara tiene. Ah, está bien. Pero no me parece correcto. No te preocupes, abuela. Estaré bien. Lo compensaré en la boda. Si es necesario, bailaré toda la noche. De verdad, estate tranquila. Ah, de acuerdo. Pero llámame si me necesitas. Por supuesto. Claro que te llamaré. ¿Qué otra cosa podría hacer? Venga, marchaos. Se han ido. Por fin se han ido. Vamos, déjame. Ya es muy tarde y aún tienes que peinarte y maquillarte. Venga, hazte prisa. Qué tardes. Ay, Dios. No se han ido. ¿Es un ladrón? Hay alguien dentro. Estoy armada. ¿Quién hay ahí? Fuera. Fuera. ¿Qué pasa aquí? Oh, no. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Para! 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 ¡Lo siento mucho! ¡No puedo ir! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! El grifo está roto y hay agua por todas partes. No sé qué hacer. Vale, vale. No te alteres. Ya voy. Vamos, entra. ¿Por qué me pasa esto, eh? Es porque estoy mintiendo. Dime dónde está el grifo. Ahí va. ¿La llave de paso? Ah, está afuera. Vale. Al lado de la puerta. ¡Ya está! Bien, vale. ¿Tienes una llave inglesa o algo así? Supongo. En la caja de herramientas. Ah, y trae un destornillador de estrella. Vale. Bien. Recoger el agua. ¡Gracias! Ya está. ¿Desconocía esta faceta tuya? Es solo un grifo roto, no es para tanto. No digas eso. Para mí siempre has sido hombre de oficina. Esto me ha dejado alucinada. ¿Y eso? ¡Viene alguien! ¿Qué? Escóndete, escóndete, por favor. No pienso esconderme. Homer, por favor, si te ven, se liará una buena. Defne, es la oportunidad para hablar con tu familia. No, no es la oportunidad para nada. No es el momento adecuado. ¿Qué haces? Por favor, confía en mí. Entra. Tú esperas que yo iré a ver quiénes, ¿vale? No vale. Ya vale, Homer. Bien, pero con una condición. Beso. Está en la puerta. Entonces no pierdas el tiempo. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. ¿Dónde estabas? Ya me estaba preocupando. Cerdar se quedó la llave. Y la abuela Turcán presumiendo de su mermela. Devne, ¿qué pasa? ¿Y ese pelo? Estaba tan mal y me miré al espejo y pensé que debía hacer algo para sentirme mejor y me puse a peinarme y me vi mejor. Vale. Turcán se puso a hablar de su mermelada. La gente quiere probarla y me ha mandado a buscarla. Qué oportuna. ¿Y tú cómo estás? Estaba en la cama descansando. Devne, ¿puedo quedarme si quieres? Así tendría una excusa. Voy a llamarnos. Buena idea, diré que me quedo contigo. No les importará. Dijan, no. No puedes. Aquello es muy aburrido. Me quedaré contigo y te haré una sopa. No. Tampoco tengo hambre. Dijan, eh... Si no vuelves allí, lo considerarán una grosería y no vendrán a la circuncisión de eso. ¿Eso crees? ¿Y no tendrás regalos? Devne, tengo que irme. Me voy, me voy. No puedo quedarme. Vete, vete. ¿Y sabes qué? ¿Eh? Puede que también me moldee el pelo. Hazlo, haz lo que quieras. Yo me voy. No puedo hacerles ese feo. Aparta, me voy. No se iba. Quedémonos un rato más. Ah, sí, claro. No he tenido suficiente adrenalina esta noche. ¿Quieres más? Voy servida cuando estoy contigo. Mi corazón siempre se acelera. Por favor, vámonos antes de que nos pillen. Aquí tenemos toda la diversión. Y si nos quedamos, habrá más. Homer, te prometo toda la diversión que quieras, pero vámonos antes de que nos descubran. No olvidaré esta promesa. No la olvides, la cumpliré, pero vámonos. Devne, ¿vas a ir así? Ay, se me va la olla. ¿Puedes coger mi bolso? Espera. Los calcetines. Ya está. Vamos. Corre. En serio. Entra. No, Guiso, no te descalces. Nos iremos enseguida. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Soy adulto. Marido, padre. Pero ahí sigo, cargando sillas en las fiestas. Estoy muy harto. Ya te digo. Y estas fiestas son cada vez más aburridas. ¿Verdad? ¿Nos quedamos aquí un rato? Buena idea. Siéntate. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No podíais avisarme de que veníais. Mi hija nos dijo que estabas en la cama. ¿Cómo te encuentras? No estoy peor. Estaba durmiendo. ¿Y vosotros qué hacéis? Hacen falta sillas y vinimos a buscarlas. ¿Y ese pelo? Estaba fatal. Ay, me miré al espejo y me di miedo. Así que me puse a lo tanto a peinarme y peinarme para ver si me sentía mejor. Ah, es todo psicológico. Eso justamente. Pero, deberíais sentaros en las sillas en la otra casa. ¿No aquí? ¿Lo sabéis, no? Ya, ya lo sabemos. Pero es que me ponen de los nervios. Los chicos de nuestra edad se han vuelto unos carcás. Eso. Oye, ¿y si con la excusa de las sillas ya no volvemos? ¿Quién se va a dar cuenta? Ya, Sardar, qué buena idea has tenido. Eso haremos. Qué bien. No seáis así. ¿Os gustaría que os hicieran lo mismo a vosotros? A mí no me importaría. Además, ya está hecho. No, no pienso volver. Me quedo. No, ni hablar. Tenéis que ir. Os esperan. ¿Qué es eso? Gemelos. ¿Son tuyos? Sí, claro. ¿No sabes que nunca salgo de casa sin mis gemelos? ¿Pues de quién son? Ay, hermano. Uf. Ya me has estropeado la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues esto. Eran para ti, pero justo cuando los saqué del estuche para verlos, aparecisteis de repente. Por eso me molesto que no avisarais. Ay, mi querida hermanita. Mira, ella también compra regalos elegantes para su hermano. Mi pequeña Devne. Ven aquí. Ven, 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 ven. Dame un abrazo. Ven, ven. Uy, mi querida niña. Eh, no te pases. Vaya, vaya. Son de los buenos. ¿Sí? No me digas, déjame ver. No, no son tan buenos como parece. ¿Entonces pensáis quedaros aquí? Sí. No podéis, chicos. Todo el mundo se está esperando. Pues que esperen. Y además estoy tan de buen humor que nos tomaremos una copa. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes qué, Serdar? ¿Qué? Eh, pues que deberíamos volver a la fiesta de ese mala bigotuda. Es importante. ¿Por qué? Eh, estuvimos enamorados. ¿Ah? De niños. Veréis. Ella, de siempre, fue mi gran amor. Es raro, pero me duele. Me duele mucho. Es muy duro. ¿Y eso? ¿Hablas en serio? Sí, yo la amaba. Y ella a mí. Por eso... Debemos ir, Serdar. Necesito perder toda esperanza. Si no, nunca la olvidaré. Madre mía. Qué calladito lo tenías. Mi querido amigo. Comparto tu dolor. Gracias. No estés triste. Encontraremos otra mujer. Una con menos bigote. Ya veremos. Ya veremos. Venga, vámonos. Sí, vámonos. Adiós, chicos. Vamos, tira. Cógenos. Te has convertido en una chica muy mala. No, amigo, no es lo que piensas. Claro, claro. ¿Y por qué se ha quitado los gemelos? Vamos, no te pares. Adiós, chicos. Que os sea leve. Gracias. Ay, he enamorado de Sema. De la bigotuda. ¡Homer! ¡Homer! He conseguido que el gran Omer y Plexi sea mi fontanero particular y repare mi grifo roto. Y siento lo de tus gemelos. Tuve que sacrificarlos para que mi hermano no sospechara, pero te prometo que te compraré unos nuevos. Eso no tiene importancia. No se me ocurrió otra excusa cuando me preguntó, pero te lo compensaré. No importa. ¿Ah? ¿No me habías prometido que hoy ibas a ponerte la camisa verde? Y tú también prometiste algo, algo de unas campanas de viento. Se le acumulan las promesas, señorita Dezney. Pues en este caso, ¿habrá que cumplirlas? No esperemos mucho. Estambul es precioso. La primera vez que vine pensé, esta gran ciudad es nuestra ahora. Pero, ¿qué va? No entiendo. Manisa sí que era nuestra. Las calles, las casas, los árboles. Íbamos por donde queríamos. Pero Estambul no es así. Por ejemplo, ese edificio. Quería poder subir ahí cada vez que me sintiera triste. Para poder contemplar toda la ciudad. Lo pregunté, pero no me dejaron. Era un sueño absurdo. ¿Ese edificio? Sí. Piensa en lo bonito que sería. Seguro que tiene unas vistas preciosas de la ciudad a tus pies. Aquí estamos. Aquí estamos. No me lo puedo creer, Omer. Esto es precioso y tengo la ciudad a mis pies. ¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando subir aquí? ¿Conoces al responsable de esto? ¿Cómo le convenciste? Le hice una oferta que no puedo rechazar. Estás fatal. Vamos, ven. ¿Qué te parece? Es como lo imaginabas. Es mejor de lo que imaginaba. Es un sueño. Si sigues mimándome tanto, te daré quebraderos de cabeza. ¿Eso por qué? Porque estás habiendo realidad a cada uno de mis sueños. Mientras yo esté en ellos... Estás siempre. No hay ningún sueño sin ti. No sueñes. Ya hemos soñado demasiado. Toca vivirlos. Recítame un poema. ¿Cómo? Seguro que te sabes alguno. ¿Alguno que te recuerde a mí? ¿A ti? Eres una mujer menuda. Blanca y pura como la mañana. Fuerte como los árboles. Y delicada como las flores. Lleva al suele. Y en el mundo donde yo vivo, todas las flores son como tú. Pero ninguna tan bonita. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí siempre. Nunca he sido más feliz en mi vida. Estoy plena. Ojalá el tiempo se detuviera. No hay nada más importante en este momento. 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 Ha sido una noche preciosa. La repetiré en mi cabeza una y otra vez hasta que me tendrá el sueño. ¿De verdad tienes que irte? En realidad no quiero, pero sabes que sí. Vete antes de que te pillen. Vale. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. ¿Debne? ¿Estás bien, mi niña? Sí, ahora me encuentro. He estado preocupada por ti toda la noche. A ver si tienes fiebre. Toma. Mira lo que te envías, Emma. Dice que te desea lo mismo muy pronto. Gracias. Ay, Defne. Munu estaba radiante. Tenía una gran sonrisa. No te imaginas lo feliz que estaba. Ay, Dios mío. Espero que pronto pueda sentirme igual de feliz con una nueva boda en esta casa. Ojalá que tú encuentres tu lugar muy pronto. Tal vez ya lo encontré, abuela. ¿Lo dices en serio? Sí. Pero es un tema complicado. Sí, claro que lo es, pero el hecho de que no tuvieras suerte la primera vez no significa que siempre sea así. Rezo a Dios todas las noches para que tengáis siempre a gente buena en vuestras vidas. Seguro que así será. A partir de ahora solo nos ocurrirán cosas buenas. Eso espero, abuela. Yo también. Me voy para que descanses. Ya es tarde. Que pases buena noche. Tú también. Ya es tarde. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Nihan? ¿Has cogido mi camisa azul? Ya, gracias por el cumplido Pero hace mucho tiempo que no usamos la misma talla Te recuerdo que he tenido un hijo Pues no hace mucho me cogiste una chaqueta y un pijama Un momento ¿A dónde crees que vas? Ayer no podía salir de la cama Ah, estoy mucho mejor Me han llamado para que vaya hoy sábado a trabajar Ni hablar, no puedes ¿Cómo que no? Tengo que ir No puedes Prometiste cuidar de Iso Ay, lo había olvidado Da igual Lo prometiste Tengo que ir sin falta a la modista ¿Que lo cuide la abuela? Ella tampoco puede Ha quedado con la vecina para encurtir pepinillos Venga ya Hablando del rey de Roma Hola Es Ra Vamos al bazar Tenemos que comprar las cosas para hoy En serio, tengo que trabajar Qué raro ¿Qué es raro? ¿Qué pasa, hija? Miradla Esa según La estaba viendo desde arriba y lleva un rato sin moverse A ver Ay, Dios ¿Qué le pasará? Espero que esté bien Salgamos a ver Vamos ¿Qué te pasa? Nada ¿Dónde está Ragip? ¿Y tu hermana? Nalin llevó a Ragip a nuestra ciudad Para que esté con mis padres un tiempo No quería Nalin estudiar aquí No Cambió de idea Después de verme gritar ¿Y por qué gritaste? Ah, Shegul ¿Estás bien? ¿Está Jebdeb dentro? Hizo algo Le rompemos la cara No No hizo nada Jebdeb tampoco está Se fue Venga ya Todos se van ¿A dónde? No sé Solo se fue Yo me quedé aquí Sola Cielo mío Ven con nosotras Ven Vamos a lavarte la cara Sí, sí Ven a casa Vamos Tú tranquila Venga Respira Ay, Dios mío Cuidado ¿Está poseída o qué es lo que le pasa? Abuela, cállate Te va a oír Dios Protégela Es sábado Es sábado Es sábado Porque estoy aquí Ay, te que me pasas con Seda Seda no está, señor Sinan ¿Por qué? No trabaja hoy Claro que sí Pero no está disponible ¿Cómo que no está disponible? ¿Qué significa? ¿En serio, Seda? Ahora ni siquiera estás disponible Tenemos que vernos todos los días Vamos a convertirnos en enemigos Eso quieres ¿Estás haciendo todo más difícil que ahora esto? No Perdona Me voy Ven Vete Hola, Sinan ¿Cómo estás? Mi niña Bien ¿Qué estabas aquí? Hoy es sábado Y vine con mamá Mira, he traído mis puzles Hacemos uno juntos Lo hacemos los tres Por favor Sinan está muy ocupado Qué va, cariño Es tu madre la que lo está Si quieres vamos a mi despacho Y lo hacemos allí ¿Quieres? Sí Ni hablar Oh, ¿por qué? Hazlo conmigo Nosotras dos ¿Qué dices? No, yo quiero hacerlo con Sinan Todavía hay alguien que me elige a mí ¿Cómo? Nada, cariño Vamos a hacer ese buzle Con tu permiso, Seda Lara y yo mantenemos nuestra amistad Ya sabes Como dos personas civilizadas Adiós Ven conmigo ¿Qué buzle vamos a hacer? Oh, este con flores y bichos Te quiero No lo sabes No puedo decirte ¿Estás bien, hija? ¿Tienes hambre? Tengo una deliciosa sopa tarjana ¿Quieres un poco? Abuela, no hace falta que herites Ella te oye Solo está un poco confidida y desorientada Gracias, Torca Estoy bien Asegúl ¿Los ves? Dime cuántos hay Deja ya de decir tonterías Cariño, bebé del té Te sentará bien Devne ¿Te quedas en casa, verdad? No, me voy ¿Cómo que te vas? Por el amor de Dios No te vayas Quédate por una vez Además me dijiste que hoy podías cuidar a Iso Y tengo un montón de recados que hacer Deja de insistirme Ya te he dicho que tengo trabajo ¿Qué tipo de trabajo tienes que hacer un sábado? Venga, ya es trabajo Te explico los detalles Uff Si la abuela Turcán se va también ¿Quién va a cuidar de mi hijo? Yo lo haré Quiero mucho Iso Lo amo tanto Es tan bueno Ni de broma No veo que esté bien No pienso dejar a mi hijo con alguien con la cabeza así No, no Yo también estaría preocupada Ni hablar Está bien Me llevaré a Iso a la empresa ¿Sabes, chica? Para hacerte la tía del año Puedo cuidarla Lo sé Claro que puedes Pero siempre he querido que Iso vea el ambiente de una oficina Que se lo lleve su tía hoy Claro Esra, puedes ir a la parada Para que venga un taxi a recogernos Hijo, mira Mira, ¿ves a esa mujer? Esa mujer pelirroja es tu tía Y es además tu ángel de la guarda Tienes mucha suerte Naciste con Estrella Y lo sé bien porque te parí yo Qué exagerada eres, mi hija Vale Me pasé Vale, ya Venga, venga, chiquitín Vente con tu tía Vámonos ya Vamos Qué bien Espera, un beso A ti no, a mi hijo Bueno, pico ¿Te portarás bien? Ajá, échame de menos Y nos vemos aquí en casa por la tarde ¿Vale, mi bebé? Ay, mi niño lindo Venga, ya vale Nos tenemos que ir Défne, tienes todo lo que necesitas Ah, aquí tienes su bolsa Bien, nos vamos Chica, deja que te dé un beso a ti también Anda, venga Tened cuidado, ¿vale? Sí, no te preocupes por nada Venga, vamos Iso, vamos a trabajar que llegamos tarde Hasta luego Adiós Adiós Bye, bye, chiquitín Coray Parece que está mejor, ¿no? Ay, eso parece Pero no sé Neriman Cariño, ¿estás bien? ¿En qué año estamos, Neriman? ¿Qué día es hoy? Ay, Nero Querida ¿Están de moda los cinturones o los pendientes de aro? ¿O siguen llevándose los botines? Ay, Cori Los botines no se llevan desde el 2013 Ay, qué bien Nero ha vuelto Vuelve a ser, mi Nero Ay, Cori Escucha, tú que entiendes de meteorología ¿Por qué se da esa tantos aires? Ay, cariño Con esa ropa barata Es imposible que engañe a nadie Ay, Nero es pago Ay, un ejemplo de exceso de confianza en sí misma Ay, cómo lleva esa falda con esas pantorrillas Cómo enseñan público esas piernas Venosa Niña, ¿crees que esas botas te quedan bien? Y mírala, haciéndose selfies Para que comparte su fealdad Solo aporta contaminación visual Ay, alguien debería decirle a esa chica Que ya no se lleva el rubio platino Ay, esos pantalones Se ha envuelto en aluminio para salir Ay, da vergüenza ajena verla No puedo ni mirarla Ay, cariño Deberían encarcelarla ahora mismo Mírala Con ese horrible abrigo rosa Con el cuello de pelo sintético Ay, 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 nena Mira ese bolso Más falso que un billete de 15 A esa por lo menos Hay que quitarle 20 puntos Cariño Y los zapatones que lleva Son de la temporada pasada ¿De dónde ha salido esa? No pega nada aquí Querida Seguro que tiene una amiga rica Que le da sus cosas viejas ¡Ah! ¡Curri! ¿No es esa la nuera de los Irmikchi? Ha perdido al menos 20 kilos Ay, mucho más cariño Con lo que ha perdido Sale uno como yo Querida Sabes cómo adelgazar Pero no tienes ni idea De la moda actual Ja, 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 ja Cariño Una reducción de estómago No te convierte en la reina del estilo Ay, tienes razón Mírala Con el pelo detrás de las orejas Vaya asco de cara Cambia de cirujano Y vosotros de psiquiatra Ah, maridito Pero si estabas ahí Aquí estoy Aguantando los desvaríos de los dos ¿Qué he hecho yo? Ay, Nero Creo que no le gusta nada Nuestra conversación Creo que deberíamos convertir Al señor Nesmi En sujeto de estudio Veremos si su estilo Pasa el filtro De eso nada Aquí os quedáis Yo me voy ¿Dónde vas, señor Nesmi? Estamos charlando animadamente Me voy a jugar al golf Voy a mirar las pequeñas pelotitas blancas Durante unos minutos Para limpiar mi mente Quiero una conversación más culta Con personas normales Sinceras y amables Quiero estar con gente Que no se haya hecho Un estiramiento facial Sin complejos Y a gusto con su peso Ay, cariño Creo que se ha ofendido Porque ha engordado Ay Uy, uy, uy Al final se va ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Se ha ido por tu culpa Asustas a los clientes De este local Y tú ahí haciéndote Selfie sin cortarte Deberías ir al baño A llorar, querida Estoy de acuerdo Y anda Llama a tus amigos Para ponernos verdes Nos da igual Cariño ¿Qué te has dicho? Cierto, cariño Nos hemos controlado Sin control Somos peligrosos Ay, no digas eso, cariño No somos de esa clase De gente irrespetuosa Somos personas educadas Ay, Nero Repite Nos gusta como somos Nos gusta como somos Ay, Nero ¡Qué alegría! Amigo Ni siquiera puedo hacer un puzzle Era para niños Era difícil Doscientas piezas Muy pequeñas Que no encajan fácilmente Me he sentido como un idiota Sinan, ¿de qué puzzle hablas? Lara y yo Da igual Nuestros empleados dicen Que deberíamos hacer Alguna actividad Una excursión en cuadro O un viaje a la nieve Como celebración Vale, pagaremos los gastos Que lo hagan No funciona así Sabes que también tendríamos que ir Sinan, no me apetece socializar No me apetece socializar Buen trabajo Sigues comportándote Como un cavernícola ¿No lo ves? No me gustan esas cosas Siempre discutimos por lo mismo ¿Y ahora? Me voy a ver a Defne ¿Cómo lo sabes? ¿Es tan evidente? Buenos días Señor, disculpe Los empleados de Pasiones Estamos esperando una respuesta ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? Estamos deseando saberlo Y nos encantaría que viniera el señor Nesmi Era él quien siempre organizaba estas cosas Hola, tío ¿Qué casualidad? Sí, sí, estamos aquí De acuerdo Estaba por la zona Y quiere venir a vernos Vaya, han visto ¡Qué coincidencia! Esos son los caprichos del destino Ahora hay que aprovechar Pediré un deseo ¿Qué pido? Tengo tantos Gloria Pide un deseo Pero afuera Venga Vale Tengo tantos Baja ¡Baja! ¿Qué tal? Dime Le quiero Más bien, le amo Pero te reprimes Tengo que hacerlo, Pamir Debo reprimirme Pero luego Cada vez que lo veo Algo me pasa Olvido de repente Todas las trabas Está claro Es amor ¿Te encuentras bien? Define bien ¿Cómo estás? Pregunto emocional, físicamente He estado completo Pues tampoco lo sé La verdad Tienes que animarte, Pamir No estoy acostumbrada a verte así Yo tampoco ¿Qué voy a hacer? Dame un consejo ¿Qué hago? Podrás ver los pitufos Si te portas bien Pamir, venga Claro que no estoy disponible ¿Qué quiere que le diga? Que no dejo de pensar en él Pero está enfadado Vino y me preguntó Ahora somos enemigos ¿Por qué no me entiende? Seba, no lo entiendes Tú eres el problema ¿En serio lo piensas? Tú le amas ¿Por qué te resistes? El amor no lo es todo Hay otras circunstancias en juego Intento no encontrarme con él Pero trabajamos juntos Bueno, casi ¿Qué hago? ¿En serio lo preguntas? Te lo pregunto a ti ¿Qué hago? Ve Abrázalo Bésalo Ya basta Perdón Siento molestar De verdad Lo siento Ya vale El color gris de nuestro día El Grinch de la oficina Ay, tequen Me alegra que hayas venido Pensaba que mi tía no podía ir peor Madre mía ¿Puedo sentarme? No Dífrases cortas Y vete En ese caso Me quedaré de pie Brases cortas Ah Devne ha traído un bebé a la empresa Bueno Su sobrino Supongo ¿Y qué? No pasa nada Yo traigo a Lara Sí, sí Ha venido a chivarse Está delatando a su compañera No No Qué va No me estoy chivando Verán No pretendía Ay, tequen ¿Por qué presionas tanto a la chica? Resulta sexista Será Escuche Lo digo ¿Por qué? Ay, tequen No lo niegues Te estás chivando ¿Está claro? Señor Pamir Me están malinterpretando Si te parece mal Es cosa tuya Ay, tequen Seguro que no tuvo otra opción Claro, claro Está siendo desconsiderado Es intolerable Voy a llorar Llora Llora, llora Ay, tequen Pero hazlo fuera Estoy de acuerdo Puedes irte Ya me voy Es inaceptable Aquí está tu juguete Espero que el aire esté limpio No quiero que enfermes Señorita Defne Tenemos el informe semanal Muy bien Contadme ¿Ha traído a su hijo? Sí Bueno, no es mío Es mi sobrino Hijo de mi hermano Es una monada Sí, sí lo es Bien Contadme El transportista Ya ha enviado la factura La tiene en su correo Ah, bien Falta algo ¿Lo has comprobado? Está controlado Ay, mi corderito ¿Han llegado los corderos? Quiero decir Los albaranes No Están pedidos Estamos esperando Tranquilo Tranquilo, cielo Voy a encargarme de... Vamos Vamos Vaya Todo está como antes Genial Parece que os va bien Bueno, poco a poco Amigo Tío ¿Qué tal está la tía? Fatal, hijo Ni preguntes Es ella y de repente deja de serlo Veréis Es como si un rato fuera adulta Y otro fuera joven ¿Pero qué le pasa? No lo sé Me está volviendo loco Esta mujer necesita una ocupación Y cuando está con Coray Son pareja artística Y se ponen a gritar Y a meterse con todo quisqui Hasta que insultan a todos Oye, ¿sabes qué? Creo que Neriman debería venir a trabajar con nosotros un tiempo Nos ayudaríamos mutuamente Sinan, ¿qué dices? Todos ganamos Responsabilidad para las mentes ociosas Y un remedio para los que no quieren soviadizar Eso estaría genial ¡Qué buena idea! Dejad que venga a ayudaros Estará ocupada y a mí me dejará tranquilo en casa Claro, es una gran idea Es realmente el proyecto del siglo ¿Verdad, Omer? Sí Sí Ya veremos Tu batería está a punto de agotarse Deberías ir a recargarla Tienes razón Me voy Tío, hasta luego Nos vemos, hijo Hasta luego Sinan, adiós Adiós, adiós ¿Da recuerdos? Bien, chicas, gracias Terminad el informe y enviádmelo por correo De acuerdo Mira esto ¿Por qué no te duermes? Me duelen los brazos ¿Por qué no te duermos? ¿Omer? Ay, no tenían con quién dejarlo y he tenido que traérmelo a la oficina. No para quieto y no se duerme. Y tengo un montón de cosas que hacer. Aún no nos conocemos, déjamelo. Eso, ve, 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 ve. Así que eres eso. Yo soy Omer. ¿Por qué no te duermes? ¿Ah? Si se durmiera un plato un ratito, podría trabajar, pero mira qué fresco está. Defne, hay que revisar la documentación de la azuana. La están esperando. ¿Ahora? Sí. Vale, ahora voy. Vamos, mi niño, ¿por qué no duermes? Voy a solucionarlo. Yo me encargo, ¿vale? ¿En serio? Claro, es solo un bebé. Mira, qué tranquilo. Está claro que no lo conoces. Te agotará. Se queda conmigo. Vamos, Iso. ¿Te has casado y has tenido un hijo en una hora? No seas ridículo. Iso. Oh, qué mono es. ¿Quién eres tú? Bienvenido. Iso. Oh, el hijo de Serdare y mi hija. Defne tuvo que traérselo. Y ahora lo tienes tú para ir cogiendo práctica. Calla, idiota. Pues te queda muy bien. Es conmovedor. Pero bueno, ahora tenemos una reunión, así que deja al bebé. No, no, Iso se viene. Defne me lo dejó a mí. Oh. Iremos todos a la reunión. ¿El señor Eflix irá a una reunión con un bebé? Exactamente, ¿verdad, Iso? Qué escándalo. Venga ya, vámonos. Ay, la leche. Bien, ¿habéis mirado lo que hablamos en la última reunión? Por supuesto, señor Mar. Y los bocetos están listos. Aquí. Déjame verlo. Te has quedado alucinada. Ese hombre de ahí con un bebé es el señor Homero. Eres Homero, pero podría ser un holograma. No lo tengo claro, no lo sé. Tiene que serlo. Es demasiado increíble. Y Plexi y un bebé y en una reunión. He tenido algunas ideas, veréis. Vamos a centrarnos en los tonos nude. Entonces, ¿descartamos los colores oscuros? Déjame pensar. Debe ser algo con personalidad. Regio, imponente y a la vez natural. Pensad en la condesa descalza. La brisa golpeando su cara. El aroma del agua. A pesar de todo, incluso en las situaciones más singulares, el amor se impone. Haced que una mujer enamorada se sienta maravillosa en su día a día. Simplicidad. Pensad en eso. La brisa. La brisa. Esta nimera. La brisa. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Deja que me lo lleve. No, no pasa nada. Si me traes pañales, yo me encargo. ¿Es broma? ¿Es broma? No. Me lo llevo. Ya lo hago yo. Gracias, mi amor. Señor Omer. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien. Vale, he abastado el tema. ¿Tenéis alguna idea? No. ¿Verdad? Claro. Preferís decir tonterías, distraeros, reíros. Estando en una reunión. Genial. No dije nada más. Es que se enseñó a oír. Esto no es un colegio, Daria. ¿Vas a seguir hablando o tomarás notas? Ya tomo notas, señor. Todos los bebés huelen así. Sigamos. Ven. Lo primero, vamos a limpiarte ese culete. Oh, Defne. Hola, chiquitín. ¿Este es tu sobrino? Sí. Es Isso. Defne, el contrato que enviaste al almacén, tenemos que añadir nuevos artículos. Te lo envié al correo. ¿Puedes revisarlo y enviármelo de nuevo? Claro, claro, sí. Yo me quedo con Isso. Iba a cambiarle el pañal ahora mismo. Oh, ¿le gustas? Ya lo hago yo. No sería la primera vez. Vale. Entonces, aquí tienes. Ven aquí. Le diré a Aitekin que te traiga sus cosas. Vale. Luego nos vemos. Buena suerte. Déjame verte. Pero qué chico más guapo eres. Qué naricilla. ¿Eh? ¿Vienes conmigo? ¿Me pasas la bolsa? La bolsa. Dime, Sinan dijo algo. ¿Sobre ti? Sobre el trabajo. Quieren que el nombre de pasiones esté el primero. Y quieren usar su propio color naranja. Dije que el primer mes no, pero luego sí, porque nosotros cambiaremos nuestra interfaz. Bien pensado. ¿Y dijo algo sobre mí? Pues sí. Que te echaba de menos. Que no deje de pensar en aquella noche en el hotel. Que no puede soportarlo más y que piensa ir a tu casa. ¿En serio lo dijo? No es broma. Eres idiota, Pamir. Algún día me necesitarás. Sujétalos. Ya está. Tú. Es tu turno. Es tu turno. Es tu turno. ¿Qué tal? ¿Cómo va la infancia? Caca. Dormir, comer. ¿Qué tal los dientes? ¿Te dan la lata? ¿Qué tal? Ociosa. No trabajas. Te pillé. Estás despedida. Tú también. Oh, estás de charla todo el día. Mucho ojo. Puedes quedarte por ahora, pero estaré vigilándote. Cuidado. He llegado. Estamos reunidos. Oh, oh. Lo sé. He venido para la reunión. Así que poned el día. Levántate. Muy bien. ¿Cuál es el tema? Oh, diseño. Mi favorito. Tengo ideas increíbles. Escuchadlo. Vi en una revista de moda. Veréis. Han hecho tacones desmontables. Quitas el tacón y te lo metes en el bolso. Y luego, si durante el día tienes una fiesta, un cóctel o un aperitivo, o si has quedado con tu novio, sacas los tacones y te los vuelves a poner. Creo que es ideal para la gente joven. No todo el mundo es como Neribán y Pixi, que puede ir con tacones día y noche. Os aseguro que no es fácil. Ay, qué idea tan buena he tenido nada más llegar. Niñata, ¿has tomado nota? ¿Eh? Ay, si está inútil, no hace su trabajo. Te despido. Homercito querido, la he despedido. La necesitamos, te conseguiré otra. Tía, Sinan te ayudará a que te familiarices con la empresa. Es el que más interés tenía en que vinieras, ¿verdad, Sinan? Ay, ay, de verdad. Fíjate, va a resultar que mi orejotas favorita tiene un puesto importante, ¿o? Sí. Ay, da igual. Ahora que ya conocéis mis ideas de diseño, pasemos a mis ideas sobre ventas. Veréis, yo creo que para vender... Tía, se acabó la reunión. Muchas gracias a todos. Desarrollad lo que os he dicho. Dibujad y la próxima semana veremos vuestros posibles. De acuerdo, señor hombre. Gracias. Sinan, hazte cargo de mi tía y cuéntale todo. Dile lo que tiene que hacer. Esas cosas a ti te encantan. Dale. Vamos, cielo. Dime, Sinan, ¿y mi despacho tiene vistas al mar? Una pregunta. ¿Cuántos días vengo? Con un par es suficiente, ¿eh? Claro, claro. El de Suic quero... No. Qué maravilla. El de Suic quero... ¿Será? Dime, Ederne, ¿dónde está Iso? Comprame. Ah, vale. Adiós. Oh, oh. Pamir no está. ¿Eso tampoco? Este teléfono está apagado. ¿Tiene el teléfono apagado? ¡Ay, Tequín! Mira, Sinan, qué lindo. Yo creo que hay que irse de aquí. Sí, deberíamos alquilar un gran edificio en el corazón de mi santasi. Allí es donde se siente el pulso de la moda. Las cosas no funcionan así, Merima. Funcionará, querido. No temas. Yo estoy aquí. Cambiaré todas las normas. Volveré a escribir el libro de moda. Ah, también voy a hacer mis diseños. Nerimani Plexi, diseñadora de Magic Touch. ¿Dónde está Iso? ¿Qué Iso? ¿El bebé? No sé. No me digas. ¿Y dónde está Pamir? Se fue. ¿Llevaba un bebé con él? ¿Qué bebé? Venga ya, como si hubiera aquí muchos. No lo sé, el señor Pamir se fue solo. Oh, no. ¿Y alguien? ¿Y alguien has visto un bebé por aquí? No. ¿Qué? Dices la verdad. ¿Sí? Sí. No miente. ¿Yem? ¿Yem? ¿Has visto a un bebé chiquitín y muy mono? No, no lo he visto. ¿Cómo que no? No, de verdad. Ah, burrá, seguro que tú lo has visto. No, pero el señor Sinan estaba haciendo un puzzle en su despacho, pero no sé si había un bebé. Había o no un bebé. No lo sé. ¿Sinan? ¿Sinan? ¿Sabes dónde está el bebé? ¿Qué? ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué bebé? Has tenido un bebé en este tiempo, pero ¿cuándo ha sido y por qué yo no me he enterado de nada? No podemos hacer un flashback para verlo. No, no, señora Neriman, no es mío, es mi sobrino, mi sobrinito Iso. No, Tephne, no está aquí, no lo sé. Ay, Dios, no. ¿Qué decías? Homer, Homer, no encuentro a Iso. ¿Cómo que no? No, le dejé con Seda. ¿Y? Seda lo dejó con Pamir. ¿Y dónde está Pamir? Pamir no está, se fue, pero se ha ido solo, Iso no iba con él. No está en Steele, aquí tampoco, ¿cómo puede desaparecer un bebé? Tranquila, lo encontraremos. Calma. Vamos. ¿Dónde está Iso? Me estoy volviendo loca. Tranquila, aparecerá. No ha podido subirse a ninguna parte, es muy pequeño y no anda. Puede sonar absurdo, pero ¿hay alguna posibilidad de que Nihan viniera a por él? No, es imposible, me hubiera llamado y no lo ha hecho. ¿Y en seguridad? Sí, también les pregunté, pero nadie lo ha visto. Me estoy volviendo loca. Es Nihan, me está llamando, es madre, seguro que lo ha presentido. Vale, coge la llamada y ya veremos. Nihan, ¿qué tal toda? Ay, estábamos hablando de ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando de mí? ¿Ha pasado algo? ¿Le pasa algo a mi hijo? Edna, dímelo ya. No, no, Iso está bien, muy bien. Menos mal, ¿Lidy me ha comido y ha hecho su caquita? Ah, jeje, pero ¿sabes qué? Tengo que irme a una reunión ahora mismo y tengo que colgar. Espera, no cueres. Déjame ver a mi niño, lo echo de menos. Llevamos separados todo el día y me siento culpable por haber hecho que te lo lleves. ¡Mira! Omer también está aquí, vamos juntos a la reunión y quiero saludarte. Le voy a pasar el teléfono. ¿Qué digo? Nihan, ¿qué tal? ¿Omer? ¿Cuánto tiempo? Ya, sí, sí. Sí, tienes buen aspecto. Ahora que te veo, estás guapo. Tú también, sí. Oye, tengo que colgar. Eh, muy bien. Es ya una captura de pantalla. ¿Cómo? No, no, no es nada. Bueno, vale. Nos vemos. Nos vemos, mihan. Cuídate. Ay, acabo de morir mil veces. Y yo no sabía qué decir gracias. Lo siento, pero no sabía qué hacer. Ah, ¿dónde estará ese niño? Vale, espera. Pensemos. Tenemos que pensar. Piensa que es lo más absurdo que se te ocurre. Hay que contemplar todo. Lo más absurdo. Lo más abs... Ay, venga, nene. Ver qué, posa para mí. Tú también tienes luz. Eres como yo. Escúchame, voy a compartir esto. Y voy a conseguir 500 me gusta, te lo aseguro. Déjame poner el verso, pero... Ay, ay, ¿estás listo? Haré vosotras selfie. Ay, ay, por favor, no empieces a llorar. Ay, cariño mío, deberíamos hacernos una foto llorando. Ay, cariño mío, deberíamos hacernos una foto de el dentro. Ya ves, cariño, ella tiene demasiada autoestima, mucha confianza en sí misma. Dice que nunca le ponen los cuernos y que nadie rompe con ella. Y yo le digo, mira, bonita, ¿pero de qué vas? Hasta Gigi y Hadid la han engañado. ¿Quién te crees que eres, eh? Y si vieras a su amante, es lo más feo que verían tus bonitos ojos. Ay, eres una monada, qué preciosidad. Bueno, nene, ¿por dónde iba? Ah, sí, resulta que al final... ¿Qué hace aquí? ¿Dónde estaba mi sobrinito? Ay, este precioso niño es tu sobrino, ¿eh? Jamás lo hubiera pensado. Ay, no me creo que se esté criando en ese barrio tan lúgubre. Es imposible. Tiene una luz natural propia de Manhattan, igual que yo. No puedo creerlo, señor Coray. ¿Qué le ha puesto al niño? Cariño, tenemos estilo, tú no lo entiendes. Hacemos buena pareja. Sí, muy buena. Chica, ¿a dónde vas? Si nos disculpa, nos vamos. Ay, no podéis iros ahora. Me he encariñado con él. Ay, flacucha, te lo ruego, por favor, deja que me lo quede. Cariño, aún eres joven, puedes hacer muchos más. No diga chorradas, Coray, déjenos salir. Estoy tan apegado a él. Es como en esas películas americanas. Empiezan mal y con el tiempo acaban amándose. Estaremos muy tristes. Vete, Berquito, vete. Ya no te quiero. ¿Pero qué está pasando aquí? Ay, cariño, le he cambiado el nombre a Berke. Tendréis que ir al registro. Su nombre es Iso, se entera. Déjame salir, empieza a darme miedo. ¿Está usted fatal? No, 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 no. Iso es un nombre vulgar. Debe llamarse Berke. Hasta pronto, Berke. Ay, te echaré de manos mucho. Ay, se fue. Te salvaré de ese barrio con olor a comida. Espérame.